señores cuando oramos a Dios cuantos son nacidos de nuevo recibieron a Jesús en su corazón cuando oramos a Dios el creador le estás hablando a tu papá entonces por qué temer y por qué dudar no sé si me estoy explicando cuando tú tienes en tu casa la suficiente comida que hijo duda que va a comer y si tienes a tus hijos y tienes alguna mascota el problema es que a veces el hijo duda antes que la mascota si la perrita que tienes en casa no no sabe nada de economía de ingresos de egresos de presupuesto pero sabe que no le va a faltar comida y tiene a un ser humano allí que cuida de ella que cuida del orito que cuida las pericas australianas bueno hoy cuidan hasta de las culebras y hámsters y ratas blancas y no sé qué más tienen de mascotas pero ella sabe que ahí adentro hay un dueño que cuida de esa mascota para nosotros a nosotros nos pasa algo y es que no hemos logrado realizar comprender aceptar que Dios el creador el dueño del oro y la plata de los cielos de la tierra de su plenitud y todo lo que en ella hay es nuestro padre por lo tanto para poder orar a Dios tenemos que comprender que una vez hemos nacido de nuevo ese Dios también se ha convertido en nuestro papá y tenemos a papá escuchando nuestra oración plegaria ruego súplica y lo único que él nos pide es que tengamos fe en él cuando oremos la biblia dice que es necesario que el que a Dios se acerca crea que él es o crea que le hay porque Dios le da galardones a los que le buscan hay gente que dice buscar a Dios pero no se le ve el galardón por ningún lado quizás esté equivocado en la forma en que esté buscando a Dios pero Dios dice que da galardón al que le busca al que tiene intimidad con él al que ora a él al que le cree Jesús nunca pidió un requisito para hacer un milagro sólo creer de hecho nunca pidió a la gente que primero se arrepintiera de su pecado y entonces lo iba a sanar si hizo esto cuando sanó a alguien le dijo vete y no peques más no sea que algo peor te venga de nuevo me estoy explicando pero no le puso ninguna condición a nadie sino sólo creer porque ese es el amor del padre ese es el amor de Dios y a veces nosotros queremos tener penitencias hechas para ver si Dios nos contesta no es así Dios nos contesta lo que pide es acción de gracias que sepamos ser agradecidos con aquel que nos ha bendecido puede ir un amén a eso quiero que me acompañes a segunda de corintios capítulo 5 estoy enseñando a orar pero voy a hacer una enseño algo de oración y le enseño algo de fe le enseño algo de oración y algo de fe porque ninguna oración va a funcionar sin la debida fe ninguna dice acá así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor es decir no hemos llegado a la presencia eterna de Dios ahí arriba 7 porque por fe andamos que dice ahí no por vista levanta tus manos conmigo y di yo camino por fe y no por vista de nuevo di camino por fe y no por vista entonces lo que nuestros ojos ven le tenemos que tener mucho cuidado porque de lo que vemos depende una interpretación y de lo que interpretamos depende el uso de nuestra fe hoy vas a entrar de mira si hoy es con fe yo te puedo hacer una promesa hoy vas a entrar en un nuevo nivel de fe y ese nuevo nivel de fe está acompañado de nuevas cosas por ejemplo cuando tú vas en un piso y dices vas a un edificio y dices necesito ir al departamento de mercadeo te dicen vaya al piso 3 todo el todo ese piso está lleno de cosas de mercadeo pero tú dices no fíjense que me equivoqué yo venía al departamento de finanzas a eso queda en el 7 tú oprimes el 7 vas al 7 y ese es otro departamento porque en cada nivel de fe hay diferentes cosas que puedes accesar por la fe lo vamos a ver hoy así que caminamos por vista no caminamos por fe camino porque por fe fe la certeza de lo que espero la convicción de lo que no se ve entonces porque cuando no ves paras de caminar tienes un proyecto y cuando no ves algo te detienes y detienes el proyecto porque lo detuviste es que no veo ese es el problema que cuando te detienes porque no ves detuviste la fe que te tenía caminando allí no sé si me estoy explicando es que es que no veo nada pastor oro y no pasa nada pues es ese es el momento de no detenerte porque uno no se detiene precisamente cuando no ve nada porque fe la certeza de lo que no miro la convicción de lo que espero es decir no lo tengo pero creo que lo voy a tener no lo veo pero sé que lo voy a ver eso es fe fe no es como no veo entonces me detengo no señor fe es como no veo acelero acelero no veo acelero el famoso corredor de fórmula 1 fangio que tuvo todos los récords hasta antes que apareciera michael schumacher a él le preguntaron esto cómo hace usted para ganar tantas carreras de fórmula 1 y él dijo cuando hay un accidente todos frenan yo acelero igual nos vamos a matar los dos y nunca se mató acelero paso me recuerdo que cuando estábamos haciendo el templo anterior necesitábamos la otra tierra porque donde estábamos no van a caber los parques no van a haber parqueos suficientes nada y el ingeniero jerez me dijo cachito me dijo hay que comprar la otra tierra dije pero cómo vamos a comprar otra tierra si apenas estamos viendo cómo hacemos el templo hay que comprarla porque se va a convertir en el templo de la lástima me dijo a mí no me mencione esa palabrita porque para mí es mala palabra para mí es vulgaridad lástima es vulgar y de hecho hay palabras más vulgares para dios que las vulgares que algunos dicen son todas las palabras de incredulidad son las palabras que más ofenden a dios entonces hay gente muy educada pero que habla cada cosa que a dios no le gusta hable fe confianza puedo ir un buen amén entonces él me dijo compra porque se va a convertir en el templo de la lástima le dije porque lástima le dije hoy no voy a causar lástima a nadie ni nosotros como iglesia lástima tan lindo el templo pero no hay donde parquearse lástima tan lindo que predica pero no se llena porque no hay donde parquearse la vía no sigas le dije con esas tres son suficientes y le creí a dios y compramos el siguiente terreno o sea que en medio de la construcción todavía nos metimos a comprar porque fe es no detenerme cuando no veo falta de fe es detenerme porque no veo pero si tú puedes seguirle creyendo a dios sin que veas pronto vas a ver lo que tanto ha soñado ver parece que no tienen fe hoy tienen más sueño que fe mateo capítulo 14 verso 23 tal vez me das un poquito más mateo 14 23 dice así despedida la multitud todo el mundo diga fuerte multitud más fuerte multitud cuánta gente llegaba a escuchar a jesús una que entonces tiene algo de malo una iglesia grande quieren ustedes entender cómo era la cosa con jesús hagan lo que jesús me puso a hacer a mí agarren su biblia y encierren en un círculo la cantidad de gente que siempre siguió a jesús y se van a dar cuenta cuál es la voluntad de jesús siendo oveja del pastor jorge h lópez nos criticaban y nos daban duro por ser una iglesia grande la fraterna y como yo entré en eso que porque la gente le habla uno no es que mejor la iglesia pequeña que venite aquí están los ganadores y los jaladores de gente las dos entonces el señor me dijo en oración circula toda la gente que me siguió a mí en los evangelios y la verdad te va a ser libre no poca gente toda la gente el gentío la multitud toda la ciudad se agolpaban no cabían le caían encima levanta las manos y di conmigo estamos en la voluntad de Dios amén porque lo que crees es lo que pasa dice la palabra de Dios aquí en Mateo 14 23 despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche se les pasó la mano cuando llegó la noche estaba allí solo así se ora se ora como solo puedes orar con tu familia tu esposa tus hijos orar por los alimentos orar aquí pero la una de las oraciones más efectivas es la que haces a solas con Dios estaba allí solo orando 24 y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe porque dudaste y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y diciendo verdaderamente eres hijo de Dios ojo acá esto se pone bueno digan conmigo fuerte hay niveles de fe y conmigo y hoy pasaré a mi siguiente nivel